Hola niños y niñas, bienvenidos a una nueva experiencia. Durante esta semana estaremos conociendo el número uno. Así que invito al papá o a la mamá a dibujar en una hoja el número uno, como tengo acá. Pediremos a los niños y niñas que con su dedo índice pasen sobre el número uno, dibujando con su dedo, una y otra vez. Una vez que realizaron este ejercicio, los invitaré a realizar nuestra experiencia. Necesitamos témpera de cualquier color y cotonitos. Comenzaremos pintando con el cotonito sobre el número uno. Haremos puntitos. Hasta completar todo el número uno. Una vez que los niños y niñas pintaron con el cotonito el número uno, preguntaremos, ¿qué número pintaste? Muy bien, el número uno. Espero que lo realicen en casa y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chau! ¡Chau!